El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió basificar y pagar gradualmente los salarios rezagados del Magisterio, aunque sea problema de la administración de Enrique Peña Nieto, regularizar a los maestros que no tienen sus bases y ponernos al corriente, aunque sea gradualmente de las deudas que se tienen, de los pagos que se tienen que hacer a los maestros, nada de que fueron los otros, dijo durante la presentación del programa Crédito Ganadero a la palabra en salto del agua. Desde la Asociación Local de Ganaderos, López Obrador reiteró que no va a difamar ni perseguir a los maestros de Tiapas. Al asegurar que llegarán a un entendimiento con el gremio educativo, Política PAN presume creación de Guardia Nacional con sus propuestas, nada más es hablar con los maestros y decir ahí nos vamos a ir poco a poco, se va a resolver el problema, para que de esta manera haya paz y haya tranquilidad en Chiapas y nos vamos a entender muy bien, comentó. Durante el evento recordó que él nació cerca del río Tulia que pasa por Tabasco y Chiapas, por lo que también es Chiapas y Chiapas. López Obrador prometió que como el primer presidente del sureste, después de 70 años, impulsará el crecimiento en esta región abandonada por otorgar beneficios al norte y centro del país. Aunque descartó que sus proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, dedeban a una preferencia por sus orígenes. Sociedad ya como presidente, AML o visita su pueblo natal mascupana, avanzó el norte, muchos apoyos al norte, muchos apoyos al centro del país, pero ahora después de como 70 años hay de nuevo un presidente del sureste que va a ayudar a Chiapas, a Campeche, a los estados del sureste, expresó durante su primera gira como presidente de la república en su tierra natal. Después de citar su estrofa favorita del himno de Chiapas, exhortó a los sureños a reconciliarse con los partidos de oposición, porque en su movimiento son libre pensadores que comulgan con todas las corrientes políticas y religiosas. A mí siempre me ha gustado una estrofa del himno de Chiapas que dice, que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno sea también nuestro amor, dijo al recordar que ayer sostuvo una reunión privada con los 20 líderes evangélicos del país. Política Celebro. Decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional AML.